Llega ya el fin de semana y con él nuestro Xavi Fonseca para contarnos si vamos a poder hacer algo. Buenas noches Xavi. Muy buenas noches, Gladys. Muchas cosas que contar porque este fin de semana cambia radicalmente el tiempo, al menos respecto a las condiciones que hemos estado teniendo durante las últimas semanas, condiciones muy cálidas y secas. Pero antes de nada vamos a contar lo que ha sucedido este viernes porque ya hemos notado cambios importantes en las condiciones meteorológicas. Ha sido un día de chubascos, tal y como refleja la imagen del radar. Chubascos asociados a esa borrasa que lleva varios días con nosotros y que está situada cerca de las Islas Azores. Los chubascos se han concentrado sobre todo en el sur de Galicia, donde han llegado a acumularse más de 20 litros por metro cuadrado. Es una cifra bastante elevada si tenemos en cuenta que en realidad los chubascos nos dejan lluvia de carácter intermitente. Vamos a ver ahora algunas imágenes del día. Pues hoy, después de mucho tiempo, el ambiente ha comenzado a parecerse más a lo que debería en esta época del año, a noviembre. Hemos visto mucho abrigo, chubasqueros y también paraguas. La sensación térmica ha sido también bastante más fresca, ya que el sol no ha sido hoy tan protagonista. Este viernes, por primera vez en semanas, las temperaturas han estado por debajo de los 20 grados en prácticamente toda la comunidad, excepto en algún punto del sur. Y además, se han registrado más y más que no han superado los 8 grados, como ha ocurrido, por ejemplo, en Cabeza de Manzaneda. Así que hoy podemos dar la bienvenida oficialmente a la otra cara del otoño, de la que todavía no teníamos noticias. Sí, sí, ya nos cambió el tiempo, ya bastante duró el sol, es raro ya aquí en Coruña, así que bueno, pero a disfrutar igual, hace buena temperatura. Sí, hoy ha cambiado. Sí, pero no podemos quejarnos este año, desde el mediados de junio hasta ahora estamos bastante bien. Va en la mochila. El paraguas. El paraguas, sí, porque ya ayer salí sin él y al final acabé mojándome. Pero bueno, no podemos quejar. Pues efectivamente, en esta época del año tiene que llover, y más si estamos en Galicia. Y hablando de lluvia, tenemos que decir que para empezar esta próxima madrugada, en nuestra comunidad seguirá lloviendo. Y también lo hará el fin de semana. Y además, con un importante descenso de las temperaturas, e incluso toda una novedad este otoño, vuelve la nieve. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Nos vamos al mapa de las isobaras, para ver la configuración atmosférica durante los próximos días. Por una parte, el anticiclón, siempre lo decimos, vientos que giran a favor de las agujas del reloj. Y luego tenemos esta otra borrasca situada sobre el mar del norte. Vientos que giran en contra de las agujas del reloj. La posición actual de la borrasca y del anticiclón van a crear un corredor de isobaras, como pueden ver, de vientos de componente norte. Esos vientos de componente norte van a enviar el aire frío de origen polar directamente hasta nuestra comunidad. Así que, mañana sábado va a ser una jornada de bastante inestabilidad atmosférica. Va a ser un día de chubascos, de chaparrones, de lluvia de carácter intermitente, que van a ser más intensos cuanto más al norte de la comunidad, porque precisamente los vientos van a soplar de componente norte. Y lo van a hacer, por cierto, con bastante intensidad. Por momentos también esos chubascos vendrán acompañados de granizo, aparato eléctrico, y por la noche, durante la madrugada del sábado al domingo, caerán en forma de nieve. Toda una novedad, como decimos. Y además, un importante descenso de las temperaturas, tanto de las mínimas como de las máximas, porque las máximas se van a quedar por debajo de los 16 grados en toda la comunidad. Y hace ojo a las mínimas, sobre todo en las zonas de montaña, porque descenderán hasta los 0 grados e incluso no descartamos que se puedan registrar valores negativos. Y con ese viento de componente norte, la sensación será de frío. Situación muy parecida, seguirá llegando a Galicia ese aire frío de origen polar, por tanto seguiremos teniendo bastante inestabilidad atmosférica. El domingo será de nuevo una jornada de chubascos, pero los chubascos serán más frecuentes cuanto más al norte de la comunidad. Eso no quiere decir que el domingo podamos ver algún que otro claro en el cielo. Chubascos cuanto más al norte de la comunidad y chubascos que seguirán cayendo en forma de nieve el domingo, tanto por la mañana como por la tarde, a partir de los 1.000 metros de altura. Además, el domingo esperamos un nuevo descenso de las temperaturas, tanto de las mínimas como de las máximas. Ningún valor en Galicia el domingo va a superar los 13 grados de máxima y las mínimas durante la noche seguirán siendo muy bajas. Así que con esos vientos de componente norte, el domingo la sensación será bastante intensa de frío. Así que resumiendo, fin de semana de inestabilidad con chaparrones, con algún que otro aparato eléctrico y con nieve por primera vez en todo este otoño. Esto en cuanto al tiempo. Ahora hablamos del clima porque hoy es un día histórico. Se ha aprobado, ha entrado en vigor el Acuerdo de París. Desde este viernes, más de 100 países tratarán de evitar a toda costa que la temperatura media de la Tierra aumente por encima de los 2 grados antes de que finalice este siglo. El compromiso de copotencias como Estados Unidos, China y también la Unión Europea es el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2020 y también algo muy importante, ayudar económicamente a los países subdesarrollados a realizar la transición energética. El próximo lunes se celebra en Marrakech una nueva cumbre sobre el clima con la intención de concretar ya las acciones para combatir el calentamiento global. Hoy es viernes, como siempre hablamos de astronomía. Hoy en Historias del Tiempo hablamos de los anillos más famosos del Sistema Solar, los de Saturno. En el Sistema Solar hay dos tipos de planetas bien diferenciados, los rocosos como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Alrededor de los gigantes, debido a su enorme fuerza de gravedad y al sitio donde está el Sistema Solar, se forman sistemas de anillos. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen sistemas de anillos, aunque sin ninguna duda, si hay un planeta que tiene unos anillos muy destacados y que es famoso por sus anillos, es Saturno. Se trata de un sistema de anillos enorme, complejo y único, ya que es la estructura más fina del universo conocido. La idea de plano es lo que es de largo un objeto con respecto a lo que es de grueso, lo que es de ancho. En ese caso, los anillos Saturno tienen una extensión de casi 300.000 kilómetros de largo por 10 metros de grosor en la parte en la que son más gruesos. Pueden ser unas 10.000, unas 20.000 veces más finos que un folio de los que tenemos en casa. Están formados por pequeños pedazos de hielo, cuyas dimensiones van desde una pelota de tenis hasta el tamaño de un coche. Lo que ocurre es que hay miles de esos fragmentos. Hay tantos y están orbitando a tal velocidad que forman esa imagen de la idea de que hay un disco alrededor del planeta, cuando realmente lo que son, o lo que deberían ser, son una especie de miles de lunas que orbitan el planeta en una órbita muy concentrada. Los anillos Saturno van cayendo poco a poco hacia el planeta. En estos momentos estamos en una época en la que los anillos Saturno son visibles y permanecen estábiles en la órbita del planeta. Pero con el tiempo, en millones de años, en cientos de millones de años, llegará un momento en que los anillos Saturno poco a poco vayan cayendo hacia el planeta y desaparezcan y Saturno se quede sin anillos como un planeta más. La teoría más respaldada sobre su formación apunta que el intenso tirón gravitatorio de Saturno habría conducido a varias lunas, más allá de una frontera de no retorno, conocida como límite de Roach. Si pasa ese límite por la interacción de las fuerzas gravitatorias, que son fuertísimas, el cuerpo se despedaza en varios fragmentos, formando realmente un pequeño cinturón de anillos. Lo sabemos muy bien, y hemos tenido un ejemplo hace pocos años, con el cometa Shoemaker-Levy 9, que es un cometa que pasó cerca de Júpiter y pasó realmente como un fragmento sólido, y cuando notó el tirón gravitatorio de Júpiter, se despedazó en un montón de trozos que luego podemos ver. En Saturno debió ocurrir en algún momento algo parecido. Una luna helada del planeta o una luna capturada dentro de Saturno debió acercarse mucho al planeta, tanto que el tirón gravitatorio fue lo suficientemente fuerte como para despedazar esa luna y convertirla en fragmentos. Esta semana hemos conocido además en qué contexto pudieron haberse formado. Júpiter y Saturno, al principio del Sistema Solar, estaban mucho más alejados del Sol. Sin embargo, por interacciones gravitatorias, hubo un momento que migraron o poco a poco se fueron acercando más hacia el Sol. En ese momento que estaba el Sistema aún formándose, fueron capturando todo lo que encontraron a su paso. Asteroides, cometas, lunas... Muchos de esos objetos colisionaron contra Júpiter y Saturno y quedaron prácticamente canibalizados por los planetas. Otros quedaron como lunas, de las 60 o de las 70 lunas que puede tener Júpiter o Saturno, y otros se desmontaron o se desgregaron formando los anillos de los planetas. Los anillos fueron observados por primera vez en 1659 por el astrónomo holandés Christian Huygens, que dijo aquello de, el mundo es mi patria y la ciencia mi religión. Bueno, Gladys, ¿qué te parece? Este fin de semana recuperamos la meteorología propia de la estación aquí en Galicia. Frío, nieve y lluvia, por supuesto. Yo creo que ya no nos podemos quejar y habrá que asumir. Es lo que he tocado allá. Gracias, Xavi. Hasta mañana. Un fin de semana. Veñen vos tempos para Plácido y Serena. Vechamos lo tempo que ven para os demáis. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Seguro que en las últimas semanas han visto esta foto. Es la ganadora del concurso Nikon Small World. Es el concurso de microscopia científica más importante del mundo. No sin polémica de por medio, un gallego se ha alzado con el título. Esta imagen la firma el biólogo Álvaro Roura. Lo que ven es un pez víbora con todo detalle. Esta foto se hacía este importante hueco entre las miles que se presentan a este certamen. Hoy queremos saber, entre otras cosas, cómo se captó. Nos vamos a vivo en directo. Álvaro Roura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Álvaro, yo no sé si sienta mucho mejor eso de que sean todas aquellas personas que las han visto en las redes, en internet, quienes hayan dicho, sí, esta foto es la mejor, porque las hay espectaculares. Sí, la verdad que el concurso este, como bien has dicho, son las mejores fotos que hay en el mundo, hechas a través de microscopio. Y hay verdaderas obras de arte en este concurso. Y fue todo un subidón saber que estábamos elegidos entre las 100 primeras y optar a esta opción del voto popular para que la gente pudiese votarla y elegirla como ganadora, que ha sido realmente un honor. Yo supongo que todo el mundo te está preguntando, ¿qué es este animal al que vemos con tantísimo detalle y con tantísimas características? Pues este animalito es un pez víbora y lo capturé durante mi tesis hace ya nueve años, uy, nueve años, siete años, perdón, en el 2009, a 50 kilómetros más adentro de las CIEs. Habría como 2.000 metros de profundidad y era un lance que hicimos por la noche, a 500 metros. Y eso, yo iba buscando larvas de pulpo y apareció este pez víbora y como estaba vivo me lo metí ahí en un cuartucho oscuro en el barco, en el sarmiento de Gamboa. Y a través de la lupa con una cámara le estuve haciendo fotos durante toda la noche a él y a un montonazo de animales más que la verdad que es una virguería tener la posibilidad de ver estos animales de las profundidades en directo. Claro, ¿dónde vive este animal? Porque no es muy fácil encontrarlo, formabas parte de una expedición además especial, ¿no? Sí, esto era una campaña que se llamó CAIBEX, que era básicamente enfocada a saber dónde se iban las larvas de pulpo, si se quedaban dentro de la ría o si se iban a crecer en mar abierto. Y dentro de esa campaña había mucha gente tratando distintos aspectos, desde la física, la química, las algas. Y yo que estaba estudiando el zooplacton con una compañera de tesis y con María y con Ángel González en el Instituto de Mestraciones Marinas de Vigo. Y esta fue una de las, para mí, los bichos más impresionantes, junto con los anfipos de profundidad que parecen el bicho de alguien, también me llamó muchísimo la atención este pez. Yo no sé si es normal hacer estas fotos con el animal vivo. Pues realmente no, porque vienen desde muy profundo y normalmente los animales los sacas desde 500 metros de profundidad y con tanto cambio de presión, pues muchos de ellos vienen muertos, otros vienen con el estómago por fuera porque se le ha expandido la vejiga natatoria y vienen con el estómago saliéndole por la boca. Y verlos todavía vivos, como algún vídeo que os envié, es realmente una oportunidad única, es toda una suerte estar ahí. Además verla, este en concreto, a través de la lupa y verle lo que le veis, ese punto que tiene de color azul debajo del ojo, es una lámpara de color que emite luz roja para encontrar a esa profundidad que es oscuridad absoluta los petecillos y crustáceos que son de color rojo, que se visten de rojo porque esa profundidad no es rojo. Entonces, si tú tienes una linterna roja, de repente te aparecen, pintas en la oscuridad a tus presas. Es una estrategia muy bonita que tiene este pez. Claro, todo tiene su secreto. Vamos a seguir viendo más fotos que nos ha facilitado Álvaro. Yo no sé si para hacer estas fotos con tanto detalle, hace falta tener un equipo muy especial. Pues realmente no nada muy especial. Esta en concreto la ha hecho mi mujer, que me ayuda trabajando conmigo en identificando zooplacton. Y realmente es una lupa sencilla y lo que tenemos es nuestra cámara, una cámara típica compacta a través del ocular para tomar las fotos. Estas fotos las tomamos en Australia. Esto es una larva, un piojo de una bosa de mar, que captura en la ría de Vigo, que se está alimentando de él, por eso tiene ese color azul. Y esta es una foto de ese mismo piojo, pero al microscopio electrónico de barrido, que así puedes ver las cosas que tienen. Son 200 micras, lo puedes ver con un detalle increíble. Esto sería un... Dime. Entiendo que este es el detalle, más detalle para un biólogo y amante de este entorno como tú, ¿no? Exacto. O sea, esto es... O sea, para mí me encanta esto de poder ver estos animales, sus adaptaciones, esas garras, esos ojos, estos colores. Este es un calamar que tiene unos tentáculos gigantes que vive haciendo el pino en profundidad. Y al ver, o sea, ver estas cosas en vivo y en directo, en un barco o ya muertos, como son este que lo hizo, esta foto es de mi mujer, de un copépodo que caza animales con eso que parecen guadañas. O esta larva de langosta, verlas en vivo y en directo y decir, pero ¿cómo puede ser tú una larva de langosta si eres un trozo de cristal bonito? Claro. ¿Sabes? Nunca se te ocurre que eso vaya a dar una langosta. Claro, vamos a seguir con las imágenes porque tenemos unas que son especialmente espectaculares, que son como desde un barco y nos gustaría saber, ¿qué es esto que nos has enviado, Álvaro? Ah, pues eso es en la ría de Vigo, durante un muestreo que hacemos en el Instituto de Investiones Marinas de Vigo, eso es una red de zooplacton, la red que veis tendrá unos 6 metros de largo y tiene una luz de malla de unos 200 micras. Y es para capturar el zooplacton, que son los animales que viven en el agua, como en las fotos que vimos antes del copépodo, de larvas de cangrejo, larvas de pulpo. Y aquí vemos, esto es una multimanga y vemos cómo se van abriendo las distintas redes. Entonces, tú desde el barco lo controlas a la profundidad a la que quieres que se abra la red y eso te asegura que bajas a 30 metros y vas a estar muestreando a 30 metros exactamente. O sea, muestreas masas de agua en concreto que tú identificas desde el barco. Claro, yo no sé si con este sistema que estamos viendo se consiguen imágenes como las siguientes que vamos a ver, si desde aquí, desde este punto, con este sistema, se obtiene material para seguir viendo de forma microscópica, ¿no? Ah, no, 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 con esto no. Esto es con lo que filtré en esa red, lo que queda al final de todo lo he hecho en un acuario y ahí lo grababa con una linterna puesta por arriba y unas cartulinas negras en los lados. Es que al final es la sencillez por lo que veo. Exacto, porque realmente la magia la ponen ellos. Eso que veis son copépodos que van hacia arriba, es el animal más abundante que hay en el mundo, que muchos lo conoceréis por Bope Esponja, que es el archienemigo de Bope Esponja, Placton, esta cosita verde con un solo ojo, pues esos son copépodos. Claro, yo creo que a lo que te referías antes, yo creo que es el siguiente vídeo, ese universo zooplactónico del que nos hablabas, ¿no? Eso es, es que es un universo, es como ver las estrellas porque estás viendo cosas diminutas, tienes la suerte de estar detrás de una lupa que puedes aumentar y ver los animales en detalle, verle las antenas, verle sus pelitos, sus adaptaciones, que realmente son muy impresionantes. Es algo que hacemos en mi grupo de investigación y lo que hago con mi mujer, que hacemos los dos, identificamos zooplactón y eso, ponerle nombre a estos animales y disfrutar conociendo sus adaptaciones. Antes de seguir hablando del concurso de Nico, más bien de volver a él, vamos a ver el último vídeo porque el nombre de este animal se llama pez dragón y es otra de esas capturas que han hecho Álvaro y su familia en este mundo microscópico. Sí, esto fue en la campaña donde hice la foto al pez víbora y este por suerte estaba bastante vivo. Este, a diferencia del otro que tenía, bueno, también tiene una luz debajo del ojo, no sé si veis el punto ese, pero luego ese chivo, ese chivo emite luz y eso atrae, es como el que va a pescar calamares y usa una lucecilla al final, pues eso lo tiene de cebo. Y todas las perlas que le ven en la parte de abajo, esas cosas amarillas, son también otras luces, pero de color azul, porque estos animales, si tú estás buceando debajo de ellos, viven en un universo que si vienes hacia arriba es de un color azul. Entonces, encienden estas luces azules en la tripa para que si tú vas desde abajo no puedas verlo, se camuflan como un camaleón azul contra azul y desaparece. O sea, ahí la luz sirve para cazar, para esconderte. Es una virguería como usan ahí la luz a esas profundidades, estos animales. Álvaro, volviendo al concurso de Nikon, hubo una polémica porque fueron muchas las personas que votaron por tu fotografía, por ese pez víbora, pero hubo un problema, una auténtica locura de cambios horarios, más votos que aparecieron y de repente pasaste del primer puesto al segundo y creo que para ti fue súper frustrante, aunque después te lo devolvieron, por supuesto. Sí, la verdad que así fue. El concurso acababa el 25 de octubre y a las 2 de la mañana estábamos, habíamos conseguido por fin llegar a esa primera posición, ese día nos habíamos puesto de primeros, llevábamos 200 puntos al segundo y estábamos subiendo un ratio de 10 votos, cada minuto subíamos 10 votos nosotros y el otro uno. Estábamos subiendo y aumentando la distancia de 210 puntos y ¡pum!, se paró el sistema de votación. Y yo estaba ahí viviéndolo en directo, pidiendo a gente, a compañeros de todo el mundo votos y le escribí a los que vivían en Australia, oye chicos, ¿a vosotros podéis votar? Y me dicen, no, no, está parado. Y estuvo parado durante 16 horas la votación y yo me fui a pescar, a pescar por la tarde y al volver me dice, bueno, tenía un montonazo de llamadas, mensajes de toda mi familia en plan, pero ¿dónde vas, Caimán? Sí, esto sigue votando. Y cuando me puse en el ordenador nos había adelantado el puertorriqueño y la verdad que el cambio horario nos fastidió un montón, nos quedamos sin todos los votos que conseguíamos por la mañana, que son una animalada los que estábamos consiguiendo cada mañana, y al final de eso quedamos por votos de segundos, cuando se cerró a las 6 de la mañana española el concurso, pero los de Nikon reconocieron que ese parón nos perjudicó mucho y que la diferencia horaria había, porque allí en Puerto Rico tienen 6 horas más, y nosotros mientras estábamos aquí todos dormidos, menos yo que estaba ahí en el ordenador pidiendo a mis compañeros en Australia, por favor, votad, votad, y gente de Brasil y de América, compañeros de biólogos y de profesión, y no hubo manera y la verdad que fue frustrante, porque de haber sido ganador, haber remontado después de 20 días, que estábamos siempre segundos. Bueno, al final, en realidad se hizo justicia. Álvaro Roura, muchísimas gracias por haber estado, más que contar, muchísimas gracias por este material que nos hace ver un poco más de tu trabajo como divulgador, como investigador y como amante de este mundo. Un placer de nuevo haberte saludado, muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros por ofrecerme la oportunidad de enseñar estas cosas. Hasta otra, Álvaro, gracias. Vamos a seguir, ¿cómo creen que sería viajar desde America hasta Tui o Courel, Vigo o Ferrol? Con solo cambiarse de zapatillas, parece una idea extraña, pero enseguida lo van a entender. Basta con echarle un vistazo a las obras de Sandra Sarmiento. Ella da aliento gallego a las zapatillas que customiza y que estos días se pueden ver en el Coruña de Style Outlets. No sabría calcularlo, pero un mínimo entre 8 o 10 horas cada par de zapatillas. Luego el trabajo de buscar las fotos, de ver más o menos cuáles pueden encajar, hacer el dibujo y pintarlo a pincel, claro. Llevo sobre 4 años dedicándome a customizar zapatillas y ropa y todo lo que se ponga por delante. Tampoco quería poner solo paisajes ni monumentos importantes, también quería poner algunos sitios que a lo mejor no son tan importantes, pero para mí sí que lo son. Por ejemplo, las Meninas de Canido, que es algo que está empezando, estatuas como las de las Marías y paisajes también rurales que no son tan conocidos, como las iglesias y catedrales, y bueno, esa era la idea. Le pedimos a Sandra que tuviera una exposición diferente para los clientes de Coruña de Style Outlets y de ahí surgió Galicia Paso a Paso. Se trata de que los clientes puedan conocer Galicia a través de su obra, de sus dibujos, de sus zapatillas, y así el cliente puede un poco viajar a través de Galicia viendo la exposición. Me hace muchísima ilusión que todo el mundo pueda ver mis zapatillas, que puedan venir por aquí, y creo que eso le puede abrir el camino también a mucha más gente que hace otro tipo de cosas o otro tipo de arte, y que está muy bien que hacen falta en Galicia ese tipo de sitios, que salgan un poco de los museos donde no tenemos oportunidad de exponer. A día de hoy nos salvan a menudo en la cocina, pero ¿se imaginan lo que podía ser poder tener una lata de comida a la que echarle la mano en plena trinchera? Ahora pueden hacerse una idea gracias a la exposición que acaba de inaugurar a un faco en Vigo en su Museo de la Industria Conservera. Allí se pueden ver latas recogidas en las batallas del Ebro y de Teruel, muchas de ellas de origen gallego. Aquí tenemos una pequeña muestra de objetos que nos encontramos, que me encuentro, o que se pueden encontrar en las trincheras, allá donde hubo combates. Empecé estudiando la vida de un anarquista, aragonés, y esto me trajo a conocer a alguien que tenía sabido dónde había una trinchera. Las latas sardinas y el abredor de las sardinas, son objetos que a mí me llaman mucho la atención, porque realmente dices, aquí sí que ha estado alguien, porque una bala puede haber venido muy lejos, o una bomba también. Pero dices, no, aquí, en este agujero que estoy sentado, que estoy leyendo, me encuentro en las latas porque realmente ya hace 80 años hubo un joven de 16, 17, 18, 20 años que no sabía si fuera la última lata recogida. Entonces es muy impresionante. A ver, hay de leche condensada, hay de sardinas, hay algo de unas noruegas que me sembra que eran arrengadas, es más efectivo que esto esté en un museo, que no en mi casa, aquí lo verán mucho más gente en Nueva York. Lo elaboran con cereales cultivados de manera ecológica, lo mezclan con los mejores ingredientes, y el resultado es una bebida que no suena a cualquier cosa menos a Galicia. Es el vodka. Pues que sepan que ya habla en gallego. Mañana a las 10 en Informe en V, lo van a ver en Galicia a tragos. Vamos a hacer un cóctel que lleva un tomate, tomate, en este caso un poquito de tomate, de mermelada de tomate, de a nosa horta, y vodka infusionado en albahaca. Ponemos 4 centilitros. Una mermelada de tomate de a nosa horta. Y aquí teníamos nuestro primer cóctel, con inspiración de a horta, mediterráneo, con herbas. Lo siguiente cóctel que vamos a hacer es algo también que ahora está muy de modo a nivel mundial. Un green smoothie, un smoothie verde, también con productos de a horta. Un poquillo de pera, peras de a nosa horta. Un poquillo de prátano, en este caso sí que nos vamos a Canarias, con prátano ecológico. 4 centilitros. Leite vegetal de arroz. Pues tómense un cóctel o lo que ustedes quieran, pero que disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes a las 9. Gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!